Así es uno de mis restaurantes donde se prepara uno de los mejores ramen de todo México. Deigo Ramen es una tradicional barra japonesa ubicada en Ciudad de México. Algo que caracteriza a este sitio es que no tiene meseros. Todo se debe pedir utilizando una de estas maquinitas. Algunos de nuestros platillos más pedidos son las gyozas, el pollo frito y por supuesto nuestra gran variedad de ramen. Una vez que le has pagado a la máquina, pasas a sentarte y entregas tu orden a la persona en barra. Mientras esperas a que te preparan, puedes pasar a conocer los baños, que claro que sí, son inteligentes, clásicos japoneses, todo está automatizado tal como en el mismísimo Japón. El caldo de nuestro ramen se hace con una cocción de más de 8 horas y los fideos se elaboran al instante, lo que hace que su sabor sea tan especial. En la barra te puedes preparar un tradicional matcha, que por cierto es completamente gratuito, y puedes activir a cualquier hora, pues este sitio está abierto 24 horas los 7 días de la semana. Actualmente tenemos una sucursal en Zona Rosa y estamos construyendo la segunda que estará en La Condesa. Nuestro plan es seguir creciendo hasta ser el restaurante de ramen por excelencia. Así que prepárate, pues pronto podría haber uno en tu ciudad.